Bueno, ya estoy listo para pagar. Me decidí por los LXL tipo Gournets, los tipo Hulis Pull-ups, un 4T5T, un Pau Patrol, para niños nada más. El problema es el volumen en la maleta. No me compró todo, un chica J. Pero bueno, vamos a comprarlos. Ups, creo que ya es mejor. Se salvó esa cajera de ahí. Luego ya. Hacer el self-checkout. Hacer el rabo, ya está. Hacer el rabo, ya está. Hacer el check-out. Hacer el rabo. Hacer el rabo. Hacer el rabo, ya está. Hacer el rabo, ya está. Gracias por ver el video. Voy a pagar 23.74. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así terminamos la compradera en la tienda Mayer. Gracias por ver este video. Un poquito fallido por pinche gente con un montón de cosas que tenía. Y luego la caja era del otro lado. Adiós.